Sabes que Tropical Bebo publica todos los miércoles un ranking con lo mejor de la música tropical. Así que yo te invito a que lo sigas y estés al día con todo lo que pasa en nuestra música. Yo soy Luis Bien. Tropical Bebo Donde todo empezó con la separación Donde el agua vive, donde llega la nación Donde vibra tambora, donde fluye pasión Donde nunca hay un invierno, donde siempre pasa el sol Madre de las aguas, esta es nuestra tierra Los dominicanos, vamos a defenderla Madre de las aguas, esta es nuestra tierra Donde fluye el agua, esta es mi quisquella Es quisquella la bella, llena de resplandor Es la patria que vibra en completa paz y unión Nuestra patria es amor Y el orgullo se siente como corren los ríos Así mismo es nuestra gente Madre de las aguas, esta es nuestra tierra Los dominicanos, vamos a defenderla En cada rollo del paisaje, en cada rollo del paisaje Esta es nuestra tierra Esta es nuestra tierra, donde fluye el agua Esa es mi quisquella Agua bendita que cae con la esperanza Con la esperanza de poder vivir en un mundo mejor Agua que trae desolación cuando a la tierra nos atlatamos En cada rollo del paisaje, en cada rollo del paisaje Madre de las aguas, esta es nuestra tierra Los dominicanos, vamos a defenderla Madre de las aguas, esta es nuestra tierra Madre de las aguas, esta es nuestra tierra Los dominicanos, vamos a defenderla Los dominicanos, vamos a defenderla Vamos a defenderla Madre de las aguas, esta es nuestra tierra Esta es nuestra tierra, donde fluye el agua Esta es mi quisquella Es la república dominicana La república dominicana La república dominicana El agua